¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted otra aplicación tecnológica muy interesante de la tecnología para impresión 3D. Si usted nos hizo el favor de escuchar la cápsula anterior, recordará que la impresión 3D nació como un juguete caro, lo único que se podía hacer con las impresoras 3D era hacer reproducciones de mala calidad, objetos pequeños, por ejemplo una taza, un plato, luego empezaron a aparecer también algunas figuras artísticas. En la actualidad la impresión 3D comienza a ofrecer resultados prácticos no siempre muy civilizados que digamos, hay por allí incluso armas de fuego cuyas partes son fabricadas por una impresora 3D. Las impresoras 3D grandes ya imprimen hogares en donde vive gente y le platicábamos de una tecnología propuesta en el oriente para utilizar impresoras 3D con algunas modificaciones para imprimir productos basados en leche. Esto permitiría llevar grandes cantidades de materiales de larga duración, por ejemplo leche en polvo y agua embotellada, a lugares en donde de manera controlada se va imprimiendo la mezcla apropiada de agua pura y los precursores en polvo. Y con eso genera usted alimento balanceado que le permite acceder a comida, si no muy atractiva, cuando menos de buena calidad nutricional a millones de personas que tienen serias necesidades de alimentación. Esta tecnología se hizo posible gracias a una pequeña modificación de la tecnología 3D básica. En la tecnología de impresión 3D clásica usted calienta mucho un plástico con un rayo láser por ejemplo o algún otro material y con este calor el material cambia sus características. Tiene usted un material líquido que se endurece al contacto con un láser que eleva mucho su temperatura y capa por capa va usted generando una figura tridimensional que sale del líquido. Usted tiene un frasco lleno de líquido, va dibujando capa por capa el perfil del objeto que quiere usted crear. Ese material se va endureciendo y va emergiendo poco a poco del líquido que no se ha endurecido. La tecnología que describimos en la cápsula anterior es factible porque ha sido posible modificar el funcionamiento de los sistemas 3D para que puedan funcionar a baja temperatura y no quemen las proteínas de la leche. Esto de pronto permite utilizar impresoras 3D para imprimir comida. Bueno pues en esta ocasión le tenemos un complemento a la nota que le presentamos el día de hoy a la nota previa y que tiene que ver con una aplicación médica inesperada de la impresión 3D. Tiene tiempo que se habla de la posibilidad de imprimir órganos utilizando tecnología 3D. Usted con una bioimpresora va generando al mismo tiempo una estructura de algún polímero, algún material parecido al plástico pero que es compatible con nuestro cuerpo. Y en este material que va usted construyendo con esta impresora 3D van embebidas células madre que se van especializando y acaba usted por ejemplo generando partes de un hueso. Una persona que sufre un accidente o que tiene alguna enfermedad que va desgastando sus huesos podría beneficiarse con esta tecnología. Usted con un sistema de tomografía axial computarizada por ejemplo saca una imagen tridimensional del hueso que hay que reconstruir. Con la ayuda de una computadora dibuja usted el perfil de la parte del hueso que quiere usted regenerar. Luego con una impresora 3D imprime una malla de un material parecido al plástico pero que es comestible para las células humanas. Inyecta en ese material células precursoras, células madre. Implanta usted quirúrgicamente este pedacito de hueso en el lugar apropiado. Y la idea es que estas células al reproducirse generan un hueso completo que se funde con la parte del hueso original de la persona que estaba en buen estado. Quiere usted la parte mala y pone usted esta pieza de recambio que se va a convertir en hueso según maduren las células madre. Esa es la idea. Se han hecho ya varios experimentos muy interesantes que van por muy buen camino. Hay otra aplicación práctica que dentro de poco podría volverse realidad en muchas partes del mundo. Una de cada ocho personas del planeta tiene algún tipo de lesión, sea en el estómago, en el esófago o en los intestinos. Esta lesión puede ser producida por el ataque de bacterias, por ejemplo el licobacter pylori en el estómago. Otras bacterias, las responsables de la colitis ulcerativa en los intestinos, etc. Estas lesiones a veces son muy difíciles de tratar. Usted puede atacarlas con cirugía, pero eso involucra una cirugía muy mayor. Si tiene usted varias lesiones en el esófago, tienen que abrirle todo el pecho. A veces es una cirugía, en algunos sentidos, más pesada que una cirugía de corazón para poder remendar las distintas partes del esófago que puedan estar afectadas por el consumo de alguna sustancia muy tóxica, por ejemplo, o por el ataque de una bacteria. Este trabajo, además, no siempre produce los resultados que uno espera. La cirugía misma es muy agresiva y a veces el proceso de cicatrización es muy largo y muy penoso y no siempre funciona como uno espera. Y, bueno, puede usted tratar de curar estas lesiones en el interior del tracto digestivo utilizando un endoscopio. Estos tubos que en la punta tienen una fuente de luz y unos manipuladores mecánicos que se pueden manejar desde afuera. Y usted puede cortar y remendar partes del interior de nuestro tracto digestivo con el endoscopio. El problema es que la cirugía endoscópica solamente puede atacar problemas relativamente pequeños. Y la capacidad que tienen esos micromanipuladores para poder hacer su trabajo es limitada. Sirve de mucho la cirugía endoscópica, por ejemplo, para eliminar estructuras precancerosas en el intestino. Son muy buenos para eso. También para remendar cierto tipo de ulceraciones. Pero hay otras que no se pueden tratar por endoscopio. En todos los casos, estas cirugías necesitan de atención especializada, sobre todo la cirugía mayor, la cirugía que no se puede hacer por endoscopio. Bueno, pues un grupo de investigadores en China está planteando una idea que ya demostró de manera inicial con un estómago artificial, imprimieron en gelatina el contorno de un estómago de una persona. Esto lo puede hacer usted con un estudio de tomografía axial computarizada de una persona. Con eso usted saca rayos X en rebanadas de una persona y una computadora puede sumar esas rebanadas para generar una imagen tridimensional del estómago. Eso se hace con la tomografía axial computarizada de manera rutinaria desde hace ya bastante tiempo. Bueno, ese modelo tridimensional lo alimenta usted de una computadora que con una impresora 3D le imprime usted un modelo del estómago en gel. Un material muy delicado. Y luego lo que hicieron estos investigadores chinos fue tomar un tubo de endoscopio y le colocaron en la punta un pequeño robot. Este pequeño robot tiene una anchura de 3 centímetros. Va doblado. Una vez que se desdobla, alcanza un poquito más de 4 centímetros, los 43 milímetros de tamaño. Y se puede seguir desdoblando hasta alcanzar los 59 milímetros. Este robot está diseñado para hacer impresión 3D con materiales compatibles con el cuerpo humano. Es decir, hacer bioimpresión 3D. En lugar de utilizar un plástico que se calienta mucho y luego se endurece para formar una figura tridimensional, lo que hace esta impresora 3D es utilizar un material parecido a la gelatina. Un material nutritivo que además no afecta a nuestro cuerpo. Es completamente neutro para nuestro cuerpo. Y en el interior de esta gelatina transparente hay un montón de células madre. Es decir, células que al reproducirse de manera natural se pueden convertir en las células que normalmente existen en el tejido interno del tracto digestivo. Es decir, las células precursoras necesarias para reconstruir las partes que se murieron como consecuencia de esas úlceras. Una úlcera es una llaga. Una llaga en el interior del estómago es muy difícil de reparar o en el esófago o en el intestino. Bueno, usted recubre esa llaga con una malla de gelatina especial rica en células madre. Esta malla tiene la forma exacta, la forma correcta para rellenar de manera exacta el hueco producido por esa llaga. Además puede usted agregarle algunos medicamentos que sirvan para curar la causa de la llaga. Y además en el interior de este material van incluidas las células madre que al reproducirse sanan la herida. Esa es la idea. Estos investigadores se pusieron a trabajar con el modelo de gelatina del estómago 3D. Le hicieron una llaga artificial o varias llagas artificiales a ese estómago. Desde el exterior de este estómago y utilizando un modelo de plástico, los investigadores trataron de hacer el proceso de cirugía que se habría hecho con un endoscopio típico, solo que en lugar de utilizar los micromanipuladores de un sistema de cirugía endoscópica, lo que hicieron fue meter el endoscopio hasta el estómago y activar el robot. El robot identifica el lugar en donde están las llagas y utiliza su propia impresora 3D, su propia bioimpresora 3D, para rellenar los huecos con esta gelatina rica en células madre. Diez días después las células seguían vivas y seguían viables y estaban comenzando a reproducirse. En esta primera demostración lo que lograron establecer es que esta tecnología es lo suficientemente ágil como para que el robot que se inserta con este aparato pueda hacer las reparaciones correctas por cuenta propia, luego se vuelve a doblar, se mete dentro del tubo del endoscopio, saca usted del tubo del endoscopio y se acabó el problema. Lograron demostrar además que las células permanecen viables por un tiempo largo, diez días para una célula es mucho tiempo, y estas células permanecieron viables y reproduciéndose bien activamente en este gel por los diez días que duró esta demostración. Todo parece indicar que estas células podrían permanecer viables y seguirse reproduciendo hasta reparar completamente el daño durante muchos días. Así que esto de pronto comienza a abrir la posibilidad de atacar un problema de salud muy importante que como le decía al principio de esta cápsula afecta a una de cada ocho personas en este planeta. Ya somos casi ocho mil millones de personas, es decir que hay casi mil millones de personas en el mundo que tienen problemas relacionados con algún tipo de ulceración en el tracto digestivo. Esas ulceraciones producen episodios de cólicos muy intensos, pueden incluso producir sangrados que ponen en peligro la vida y pueden favorecer el desarrollo de cáncer de estómago, cáncer de intestino, cáncer de colon. Así que una tecnología que permita reparar de manera sencilla y confiable estos problemas tendría un valor social humano enorme, por no decir el valor económico. En la actualidad el tratamiento de estos casos es siempre incompleto, es un tratamiento sintomático que muchas veces no cura el problema, el problema se arrastra por mucho tiempo, el costo económico para la sociedad es muy elevado, la disminución en la productividad, la disminución en la capacidad que tiene la persona enferma de atender a su familia también es importante. Es decir, esta persona, la persona que sufre este problema, tiene que trabajar mucho para ser un miembro mínimamente útil de su familia y de la sociedad. Gracias a esta tecnología se podría reducir en mucho la incidencia de este problema y esto a su vez podría tener un impacto económico brutal. En la actualidad uno de los factores que más carga le imponen al Producto Interno Bruto de todos los países del mundo, uno de los elementos que le restan más al PIB de todos los países del mundo, es precisamente el sistema de salud. Las enfermedades crónicas, la diabetes, los problemas de tracto digestivo, problemas circulatorios que requieren de atención médica constante a lo largo de años, le producen un desgaste enorme a la economía del planeta. Entonces, esta tecnología no solamente puede ayudar a reducir un problema humano muy grave que afecta a casi mil millones de personas, sino que también podría descargar en mucho el peso económico de los sistemas de salud del planeta y eso significa que los países del mundo tendrían más dinero, si es que no lo usan mal, tendrían más dinero para resolver otro tipo de problemas sociales, de alimentación, de educación, etcétera, y eso a su vez le daría más estabilidad a la sociedad. Todo mundo sabe que incluso las personas mejor situadas en la sociedad, las que tienen más afluencia económica, ven esa estabilidad amenazada si viven en una sociedad demasiado polarizada, en donde hay mucha pobreza y mucha necesidad. El restaurar un mínimo de dignidad en la vida de todos es fundamental para que todos podamos vivir tranquilos. Así que esta medida de pronto tiene un efecto, primero que nada estamos hablando de un beneficio social, claro, de hacerle bien a quien más lo necesita. Dos, de descargar al sistema económico. Tres, por otra parte, de que esta tecnología sirva de punto de partida para otras mejoras tecnológicas. Tiene ya mucho tiempo que se habla de la posibilidad de desarrollar órganos completos bioimpresos, por ejemplo, hígados, riñones, pulmones, funcionales, a partir de las células de la persona que los necesita. No sería necesario esperar a un donante y no sería necesario temerle a un rechazo por parte del sistema inmune. Uno podría construir un hígado completo a partir de las células del mismo paciente utilizando las técnicas de ingeniería genética, las técnicas de impresión 3D y otras técnicas que en la actualidad ya están trabajando para resolver este problema. Esta tecnología no solamente ayudaría a resolver un asunto de salud que afecta a una de cada ocho personas en todo el planeta, sino que además serviría de punto de partida para mejorar otras tecnologías que mucha gente espera. Son buenas noticias. Del mundo de la ciencia siempre vienen buenas noticias. Y nos gusta utilizar este espacio precisamente para eso, para que se dé usted cuenta que el trabajo de los científicos, sea de las personas que hacen ciencia básica o ciencia aplicada, es una expresión de esperanza. Ese trabajo es la base para que tengamos las herramientas para crear un futuro mejor para todos. Ese es uno de los mensajes que pretendemos llevarle siempre con este espacio. Y otro mensaje, sobre todo para los más jóvenes, aunque eso aplica a gente de cualquier edad, porque hay gente que se ha vuelto científica a los 60 años y ha habido uno que otro que hasta se ha ganado el premio Nobel. Echen un vistazo a la ciencia. Es una gran forma de vida, aunque sea como aficionado, leyendo sobre ciencia en su casa, independientemente de lo que hagan todos los días. El poner un poco de ciencia en la vida es algo bueno. Le da a uno una perspectiva diferente del mundo y le da a uno una mayor, una visión más optimista de nuestro futuro. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.